Comenzamos esta quinta parte de nuestro programa y nos vamos directamente para Unquillo para dialogar con Raúl Loya, quien es el presidente de la cooperativa de obras y servicios de Unquillo en Mendiolasa para hablar sobre el tema del agua y principalmente haciendo foco en el Talar, un barrio que se ha hecho famoso, ¿no? Explotó, es una explosión demográfica importante, no solamente el tema del agua, el crecimiento, la parte de la tisera que se hizo. Exactamente, sí. Otro es el tema comercial, se ha hecho un polo comercial importante en esta zona para abastecer a toda la población. Así que bueno, hay muchas cosas para trabajar en esta zona y en este caso la cooperativa de obras y servicios Unquillo en Mendiolasa ya que se inauguró la semana pasada por medio del gobernador José Manuel de la Sota. Ahora el intendente y por supuesto la cooperativa tienen la tarea y la acción de empezar a hacer las conexiones pertinentes. Y lo escuchamos a Raúl que nos comenta estas cosas. Estamos en una época de tranquilidad dado que las lluvias de este verano nos han permitido respirar un poco y en ese aspecto tanto el dique de la quebrada, bueno, como todos los diques de la provincia tienen un muy buen nivel lo que nos permite trabajar con mayor tranquilidad después de un verano que fue récord de picos de calor y demás que por supuesto nos generaron inconvenientes múltiples. Así que en ese sentido estamos trabajando bastante tranquilos. Pero digamos la presión viene por el lado del crecimiento exponencial que tiene esta zona y la habilitación de la obra del DALAR que hizo el gobernador el otro día nos obliga a redoblar esfuerzos para poder cumplir con las conexiones en ese sector. Así que estamos planificando todo y en poquitos días más después de una reunión técnica que vamos a tener, entiendo, en el transcurso de esta semana para ya empezar a tomar todas las medidas necesarias y empezar a hacer las conexiones en una zona que por supuesto tiene su historia y entiendo que la ansiedad de los vecinos va a ser bastante importante. De hecho ya en buen número están concurriendo a la cooperativa para averiguar cuáles son las condiciones. Raúl, bueno, ¿cómo la cantidad de usuarios que se van a ir sumando aquí en el DALAR, esto cómo impacta en la cooperativa? Bueno, como te decía, nos obliga a redoblar esfuerzos porque esto requiere una logística bastante importante. En una primera etapa nosotros ya previendo este crecimiento hemos ido dotando nuestras cuadrillas de toda la infraestructura necesaria en tiendas de vehículos y herramientas, con lo cual nos agarra bastante preparados para esto. No obstante, y dado el volumen y el corto tiempo en el que deberían llevarse adelante estas conexiones, vamos a tener que apelar a cuadrillas adicionales y para eso hemos conversado con las cooperativas vecinas, la de Río Ceballos y la de Villa Allende, para ver si ellos nos pueden aportar alguna cuadrilla adicional, de manera que este trabajo lo podamos hacer en un menor tiempo, justamente teniendo en cuenta la necesidad de los vecinos ya de poder contar con el beneficio de un sistema de red y eliminar definitivamente los camiones que los abastecían. Así que, bueno, el trabajo es intenso y bueno, como te decía, después de la reunión técnica vamos a tener ya las precisiones necesarias para establecer seguramente un cronograma de conexiones, priorizando sectores que nos permitan avanzar más rápidamente y por supuesto dejando para el último los que sean un poquito más complicados. En esta primera etapa son 1.300 y en una segunda etapa, bueno, ¿cómo evalúa la cooperativa o a nivel gobernante? Bueno, por ahora estamos previendo estos 1.300 que son el horizonte inmediato, sabemos que el barrio es mucho más grande, casi el doble, pero bueno, hoy en ese barrio hay 1.300 conexiones que hacer y vamos a atacar por partes, o sea, ahora vamos con esta primera etapa y después veremos cómo evoluciona, en función de eso iremos tomando las medidas del caso. Muy bien, continuamos acá en Open City como lo tenemos acostumbrados en este sexto bloque, en estos micros y bueno, en este caso, salud, vamos a tocar un temita que ha estado en estos últimos momentos en todos los medios de prensa y por supuesto con esta campaña del baldazo de agua fría que es la ELA. Bueno, la ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neuromuscular progresiva que afecta las motonegronas y las vías de conexión entre el cerebro y la médula espiral. Ahí tuvimos un diálogo con Darío Riva, presidente de la Asociación Argentina de Esclerosis Amiotrófica y bueno, les voy a contar un poquito cuál ha sido y cómo es esta enfermedad. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las motoneuronas, las superiores y las inferiores. Es una de las enfermedades denominadas poco frecuentes que va produciendo una parálisis crónica y degenerativa a las personas y les va inmovilizando todos los músculos voluntarios del cuerpo. Con lo cual las personas van perdiendo su capacidad de autovalidamiento, su capacidad motriz, van perdiendo la posibilidad de encaminar, la posibilidad de hablar, la posibilidad de tragar, hasta que finalmente, en la mayoría de los casos, afecte al aparato respiratorio. Es una enfermedad muy cruel. La padecen miles de argentinos y cientos de miles de personas en el mundo. No solamente afecta a las personas, sino también a todo el entorno familiar que implica la persona afectada. Lamentablemente, hasta el momento, se desconocen las causas y tampoco existe una cura para la enfermedad. Lo que sí existe son tratamientos de contingentes o paliativos sobre los diferentes efectos que va dando la enfermedad sobre las personas. En ese sentido, es multidisciplinario porque pueden participar diferentes profesionales de la salud. Acompañan al neurólogo de cabecera sobre la patología. En el caso personal, mi vínculo con la enfermedad tiene que ver con el diagnóstico a mi papá. Hace dos años fue diagnosticado de ELA y a partir de ahí empezamos con una lucha que es un brazo extendido, como digo yo, y como un grito que él nos puede dar, de visibilidad y de decir que la ELA existe. Realmente, creamos, en función de sus valores, un legado que se convirtió en el liderazgo de esta asociación civil. Y cuando uno se enfrenta ante esta dificultad de la vida, tratar de encontrar la trascendencia real sobre nuestras misiones del mundo como seres humanos y a partir de ahí, con amor, con construcción, con vida, con solidaridad, tratar de hacernos trascendentes, por un lado, y por otro lado, ayudando a los demás, porque creemos que la mayor sabiduría que pueda tener una persona es ayudada a los demás. Así que cuando a alguien le detectan esto, si bien respetamos la individualidad y singularidad de cada una de las familias, en función de lo que le va tocando, nosotros apostamos un mensaje de vida y de esperanza. Bueno, ahí tuvimos las palabras del presidente de la Asociación Argentina de Esclerosis Amiotrófica. Bueno, que nos contabas un poquito de cuál es, digamos, los inicios de esta enfermedad. Y bueno, lo otro vamos a refrescar un poquito de cómo son o cómo pueden empezar a aparecer estos síntomas. Puede confundirse con otras enfermedades. La demora habitual de llegar al diagnóstico suele variar entre 12 y 20 meses. Los síntomas iniciales pueden incluir movimientos espontáneos, calambres, rigidez de los músculos, debilidad muscular afectando una pierna o un brazo, palabras arrastradas o nasales, y también dificultad para masticar o tragar. Esta es una enfermedad que por el momento no tiene cura, se está tratando en investigación, esto es una enfermedad a nivel mundial, esto afecta a todo tipo de personas. Bueno, esto es una esperanza y es una campaña para que aprendamos y sepamos que es ELA. Bueno, espero que haya sido útil para todos ustedes y continuemos con más de Open City. InterCórdoba, brindando servicio de transporte urbano e interurbano, ofreciendo cada vez más frecuencias y recorridos para el confort de sus pasajeros. Más servicio, más seguridad, InterCórdoba, siempre más. Para un lugar limpio necesitas elementos y productos. Para conseguirlos rápido, fácil y simple, la Casa de la Limpieza. Pasaje Santa Cecilia, Río Ceballos. Además, todo para piletas en Avenida San Martín, 4350. Y para este invierno, venta de leña. Envíos a domicilio, sí, al 45 1671. La Casa de la Limpieza te hace sentir en casa. Somos el Sindicato de Empleados Municipales de Río Ceballos y Zona, acompañando siempre a los trabajadores con trabajo y dignidad. Lider con las impresoras fue un problema hasta ahora. Laserway tiene soluciones informáticas estratégicas con amplia gama de servicios, reciclado de baterías de notebook, toners y cartuchos, venta de chip y toner originales, reparación e impresión de cedulones, hay que leer de impresoras, más detalles en www.laserway.com.ar Gym, wellness and sport en Sal si puedes, musculación, preparación física y deportiva, pilates y plataforma vibratoria para un cuerpo saludable. También podés practicar un deporte novedoso, entretenido y fácil, el squash en Sal si puedes, Avenida San Martín, esquina Córdoba. Prestigio y trayectoria avalan a Ceballos Vieras Raíces, en sus servicios inmobiliarios, con gestiones de compra, venta, alquiler de propiedades, tasación y asesoramiento. Comercializa lotes en Nuevo Río Ceballos, estancias San Isidro del Vallecito y Potrero del Alto. Más info en www.ceballosweb.com.ar En Cierras Chicas, la comida es un punto de encuentro. Parrilla y un menú con opciones especiales que invitan a disfrutar, uno de los placeres de la vida, te lleva a Los Cigarrales, muy cerca de la rotonda de ingreso a Unquillo, en Avenida San Martín 451. Cooperativa Horizonte, 32 años de trayectoria y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios ni otros requisitos. Luego, elige su vivienda, desde un ambiente a tres dormitorios, entre cinco tipologías construibles, en barrios bien ubicados o en su propio lote. También elige mes a mes cuánto aportar. No hay cuotas, ni intereses, ni pagos extras obligatorios. Además, cada uno define su tiempo de espera. Después de tener la casa, la cancela el costo, sin hipoteca, con aportes flexibles y similares a un alquiler. Por ejemplo, 59 metros cuadrados con dos dormitorios, 3.600 pesos mensuales. Costo total, incluyendo lote, 429.000 pesos. Nosotros en lo particular, como te dije antes, estuvimos tres años sin pagar. Pero por eso nos llevó seis años. Si no, lo hacíamos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos seis años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25, 30 años. El tema libre aporte es espectacular. Está claro el por qué amplios sectores sociales eligen a Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!